Ok, entonces, este es el grupo de Facebook que abrimos para apoyar el curso, el trabajo del curso. De hecho lo abrí desde el 8 de enero. Pero el grupo a las 22.14 del 8 de enero. Un grupo dedicado al curso de matemáticas 1 de E02, que me estoy en CIO, y ahí está, cuando tenía esta palabra. Y se me ocurre ponerle esa imagen, como una imagen del libro. Sí, ya hablamos de eso, ¿verdad? ¿No? Bueno, lo vamos a hablar hoy. Yo que luego me hago bolas de los dos. Les voy a sugerir ahorita. Mencioné un poco al final de la sección pasada algo relacionado respecto a Darwin y Wallace y Menden. Eso sí lo mencioné. ¿No? Bueno, no lo menciono bien. Según yo sí lo había mencionado, quizá, no hablamos de evolución, no mencionamos la palabra de evolución. ¿Tampoco? Sí, fue muy breve. Sí, le acuerdo que fue muy breve. Fui más extenso en la primera clase del curso de matemáticas 2. En el enganchamiento, en la ambientación del grupo y del curso hacia biomatemáticas. El programa de biomatemáticas 1 es lo que sería equivalente a un curso de precálculo. Mientras que el curso de biomatemáticas 2 es formalmente un curso de cálculo. Y si hubiera un curso de matemáticas 3, sería poscálculo, supongo yo. O si no, poscálculo. ¿Ok? Ok. Y sí, recuerdo que en la primera sesión de matemáticas 2 me extendí bastante más al hablar sobre evolución. Sobre la teoría de la evolución, más que no sobre la evolución, sino sobre la teoría de la evolución elaborada por Darwin y Wallace. Y redactada por Darwin en esa obra magnífica sobre el origen de las especies por selección natural. On the Origin of Species by Natural Selection. Y mencioné también en esa sesión de ese curso, la construcción, el descubrimiento y construcción de la teoría genética para explicar la herencia biológica desarrollada por Mendel, curiosamente en la misma época, mediados del siglo XIX. Darwin describe y publica El origen de las especies en 1859. Mientras que Mendel... Ah, en Gran Bretaña, Darwin, te acuerdo. En Gran Bretaña. En las Islas Británicas. Y Mendel, en lo que ahora es la República Checa, que en aquel tiempo no era la República Checa, de hecho la República Checa tiene menos de 30 años, 20 años, eso tiene que existir. Se formó a partir de la separación de la decisión en dos repúblicas o países de la Checoslovaquia previa. Se formaba la República Checa y la República Estobaca. Después de la gran crisis de finales de los 80s y los 90s, que estuvo en el contexto de la caída del muro de Berlín, a lo mejor fue error por el arquitecto. ¿Cómo se cayó? No. Fue una crisis social, muy fuerte. Mundial que impactó, sobre todo en Europa del Este. Y la caída de la antigua Unión Soviética. Dentro de ese cambio político sucedió que la República Checo-Eslovaquia se partió en dos. La República Checa, la República Estobaca. Y lo que ahora es la República Checa, vivió en el siglo XIX, Gregor Mendel. Gregor Mendel, que era un monje, no recuerdo de qué orden, católica, él había estudiado física y matemáticas en universidades europeas. Entonces, no era un fraile cualquiera, aunque es muy común. De hecho, los frailes, los monjes, original, a finales de la Edad Media, se formaban y estudiaban en universidades, en las primeras universidades europeas. Hay quien dice que en México la universidad más antigua es la universidad pontificia. No es la misma que se fundó durante la colonia como la Real y Pontificia Universidad de México. La UNAM se arroga esa antigüedad, se asume como heredera de la antigua Universidad Pontificia, Real y Pontificia Universidad de México. No, esa desapareció. Esa desapareció. Permaneció en las escuelas de medicina, la escuela de minas, la escuela de derecho. Y a partir de ellas, Porfirio Díaz, antes de la Revolución, funda la Universidad Nacional de México. Y después de la Revolución, en la década de los 20, es cuando a la Universidad Nacional de México se le otorga la autonomía administrativa. Y por eso cambia su nombre a la Universidad Nacional Autónoma de México. Como la UAM, que es una universidad autónoma, porque es autónoma administrativamente del gobierno federal. Es una universidad que depende del gobierno federal mexicano, pero depende económicamente, depende, hasta cierto punto, políticamente, pero administrativamente es autónoma, se maneja sola. Los planes de estudio los hacemos nosotros, no los hace el gobierno. ¿Cómo vamos a administrar esos planes de estudio? Nosotros lo decidimos, no el gobierno. Eso para darle contexto. Regresando a Mendel, él publica su teoría sobre la herencia en 1864, si no me equivoco. Es una diferencia de cinco años entre la publicación de la herencia de las especies por Darwin y la teoría genética por Mendel. La publica inicialmente presentándola en un congreso en esa región de Europa, que se encuentra entre el centro-oeste de Europa. Entonces, Mendel y Darwin son contemporáneos, viven en la misma época. Ambos trabajan sobre el estudio de la naturaleza. Ambos son naturalistas. Curiosamente, Darwin, cuando va a la Universidad de Edimburgo, va porque su papá lo envía a estudiar para ser ministro americano. Vamos a decir, sacerdote o religioso de la iglesia anglicana, que es una iglesia cristiana. Y sin embargo, Darwin no se gradua como ministro. También el papá le recomienda que estudie medicina. De hecho, llega necesariamente a estudiar medicina. Pero en la primera sesión, no sé a quién se le ocurre, aunque no es el único caso, también se le da casos unidades en México. En las primeras clases, o en la primera clase, era una clase de anatomía, inmediatamente con un cadáver verde, quizá de quebrería. Entonces, de ahí salió vomitando. Afortunadamente, porque así no siguió la carrera de médico, porque su padre era médico. No siguió la carrera de ministro americano. Y eso le llevó a dedicarse al naturalismo. Principalmente los naturalistas eran botánicos, zoologos. No existía la biología, como ahora la conocemos. Eran geólogos. Y en esa fusión de la geología, de la botánica, de la zoología, es que se funda la posterior biología. La biología se funda a finales del siglo XIX. De hecho, ya Darwin en su autobiografía, él habla de Zinzi. Y él se dice científico, ya en sus últimos años. Provincialmente no era un científico, se considera un naturalista, cuando le invitan al viaje del libro. Mendel, en cambio, estaba estudiando ya física. Estudia matemáticas. Es un matemático. Pero dentro de las actividades que realizan en los monasterios, los monjes, las monjas, cultivan o producen sus propios alimentos. Entonces, tienen huertos, tienen granjas. Y ese conocimiento de las matemáticas, de la física, que tiene Mendel, y sus actividades en el monasterio, le permiten fusionar esa visión del mundo. Es decir, del pequeño mundo del monasterio y el gran mundo del centro de Europa. Y se empieza a cuestionar. Empieza a observar, empieza a cuestionar. Y es eso lo que lo lleva, finalmente, a desarrollar, a tratar de entender cómo es que se producen las diferencias o las similitudes en los organismos como los vegetales. Entre otras especies vegetales, se destruye a diversas especies de chícharos, guisantes. Tienen otro nombre por ahí, en español. No sé si alguien sabe de alguna otra forma en la que se les diga a los chícharos. En diferentes países latinoamericanos o iberoamericanos, se llama de diferente manera. Bueno, recuerdo una anécdota. Yo empecé a subir materiales, a usar internet para fines educativos a finales del siglo pasado. Es una cosa como que muy antigua, ¿no? En el siglo pasado. ¡Uh! Hace 1998. Hace 17 años. Por circunstancias, empecé a usar internet. Y dentro del uso de casillas, en aquel tipo daba yo clases de bioquímica. Y bioquímica es un curso que lleva a laboratorios, se hacen experimentos, se hacen prácticas, me llaman algunos. Y había un experimento en particular para estudiar la cinética de las enzimas. Y el protocolo, la metodología, estaba diseñado a partir del uso de chícharos para extraer enzimas de los chícharos y hacer ahí ya todo el estudio enzimático. Entonces, se me ocurrió el manual, o las manuales de las prácticas o las experimentas que me disponían a los alumnos, para ya no estar sacando fotocopias. De hecho, ese fue el origen del sitio web. Ya no se sacaron fotocopias. Simplemente los alumnos bajaban ahí el material, los artículos, las prácticas, los manuales de las experimentos o prácticas, y pues estaban en internet. El internet es una red internacional, o sea, va a internet. Una red de cómputo internacional. Entonces, esos materiales que yo puse en un servidor, que por cierto, ni siquiera estaba en el equipo de cómputo de México, está en España, la empresa sigue existiendo, se llama Aleón. Por ahí, si googlean el nombre de Raúl Alba, no sé si ya lo hicieron, van a encontrar varios hits, cualquier botón que guste, puede ser Yahoo, Bing, el que sea. Hay varios hits, y uno de ellos es mi sitio web en Galeón. Está ahorita un poquito abandonado porque estoy trabajando en unas cosas, ya usando los servidores de la BAM y, por ejemplo, las redes sociales. El hecho es que subía ahí el material, subía ahí los artículos y los manuales de los estudiantes. Y un buen día me llevo un correo electrónico de un profesor peruano, donde mi profesora habla, gracias por subir sus manuales, están muy interesantes, y ya los estoy usando yo con mis alumnos en la universidad. Tengo que ir a la universidad y en la universidad. ¿Es nada más que tengo una duda de uno de los experimentos? ¿Qué son chícharos? ¿Qué son chícharos? Pues estos. No, pero más, me acordé que efectivamente diferentes organismos tienen diferentes nombres comunes en diferentes lugares del mundo. No solamente por que los idiomas sean diferentes, sino porque hay nombres diferentes aún en el mismo idioma y diferentes lugares del mundo. Por eso es que el INEO desarrolló el sistema de nomenclatura biológico. No se llamaba biológico en aquel tipo, el INEO también vivió antes de que la biología se fundara. Para eso se fundó, él creía el sistema o la sistemática para la nomenclatura biológica. La nomenclatura de la naturaleza. Entonces se me ocurrió, ah, bueno, es que efectivamente el chícharo es un mexicanismo. Le conté este correo electrónico, ah, pues gracias por su comentario, son guisantes. ¿Guisantes? Descubierto el problema. Al día siguiente otro correo, profesor Alba, ¿qué son guisantes? Oh, my God. Me fui al diccionario, no, espérate, creo que lo estaba pegando, al diccionario de sinónimos. A ver, él es profesor de ciencias en Lima, yo soy profesor de ciencias en la UAM, en la Universidad de México. El lenguaje común no es el español, el lenguaje común es el científico, el lenguaje común es el de la biología, en este caso de la cultura botánica. No soy botánico, soy biofísico, entonces no me acuerdo, no sé, lo consulten en el libro, son, en realidad, este P. Al día siguiente otro correo, profesor, muchas gracias, problema resuelto. ¿Bien? Entonces, anécdotas, los chicharos, los guisantes, rezándome a él, a él, es que profesor, va a desvariar demasiado, se sale del tema. Hay que a veces salirse de la caja. Finalmente, lo que le permite a él, su actividad cotidiana, su estudio de ciencia en el siglo XIX, y su conocimiento de las matemáticas, le permite explicar cómo funciona la transmisión de las características biológicas a lo largo de generaciones en los seres vivos, como los chicharos, lo estudia también en diferentes especies de plantas. Observa las grasijas de las semillas, el chichas de la semilla. Observa las grasijas de la estructura de las plantas, por ejemplo, las estructuras reproductivas, como pueden ser las intolescencias. Por no mover esto, se le va la onda. Se parece a mí mismo. Y el... la explicación que hace es una explicación matemática. Aquí está la forma gráfica. Pero si ustedes revisan los libros de genética, hay modelos a través de ecuaciones. Tal vez relativamente sencillas, relativamente simples, pero lo expresa en un lenguaje matemático. Esto es Gregor Mende. Entonces, Gregor Mende, en 1864, revisen porque no estoy seguro de la fecha, plantea la teoría genética en lenguaje matemático. Podríamos decir que es un trabajo biomatemático. Hace un acto. No solo que tú se lo expresas en el lenguaje matemático, sino que desarrolla el modelo matemático para explicar cómo funciona la naturaleza. Cómo funciona la naturaleza biológica. Cómo funcionan los seres vivos. Cómo funciona la transmisión de las características de los seres vivos. De generación en generación, lo explica con un modelo matemático. que puede ser gráfico aquí estamos de lo gráfico o puede ser a través de ecuaciones. Es una manera sintética hay una sintaxis en la escritura de las ecuaciones. Las ecuaciones son lenguaje matemáticos. Así como hay diferentes lenguajes humanos. En los humanos tenemos, creo que sí dibujé por ahí en la clase pasada si me acuerdo, ¿sí? El mamut. ¿Sí? Ahí está. El mamut, la trompa. ¿Bien? Yo puedo contar mamuts, dibujar mamuts, o puedo hacer una representación puede ser esta, puede ser esta, puede ser, no me acuerdo cómo es el maya, o el sumerio, hay diferentes representaciones de cantidades. Hay diferentes formas en las que puedo expresar abstracciones matemáticas. Lo puedo hacer a través de gráficas, esto sería equivalente a una gráfica, lo puedo hacer a través de símbolos, como pueden ser estos. Letras y números. Podemos llamarle a este un sistema de escritura gráfica o pictórica y este sería un sistema alfa o numérico. Eso es mente. ¿Qué más pusimos aquí en el sitio web? Bueno, es el grupo Facebook de la unidad de ciencia y aprendizaje clave 23 52 035 de matemáticas 1 del grupo B02 trimestre 15 y a cargo del doctor Raúl Lando a su servidor del grupo Facebook. Horario, clase martes, miércoles y viernes de 10 a 12 aulas es 010 salvo el viernes que estamos aquí que es otra aula. Ya no me puse ahí porque era mucho molido. Objetivo general es que todos los elementos matemáticos para el estudio de procesos y fenómenos biológicos como la herencia. El programa sintetizado abarca conjuntos y numerales funciones y suficientes. Ya habíamos visto en la sesión pasada se los mostré y se los tengo que compartir el programa de mixte en uso. Esto fue el 8 de enero. ¿Tú es el 8 de enero? El 13 de enero es la ventaja que no hay mentiras, no se oculta información, todo está transparente. Bueno, está opaco para que se refleje. Si fue tan transparente se le llegue en su salón. Estaremos estudiando por sobre el otro. Es el otro curso. El día 13 les puse este sitio web. HTTP que es el protocolo de hipertexto en el servidor investigación.1.mx o el dominio este, o AMMX. Todo lo que sea AMMX es oficial de la WAN. Cualquier cosa que vean de la WAN que no diga esto probablemente no sea oficial de la WAN. Probablemente. De repente contratamos servicios externos en empresas que no dan servicios de alojamiento. Y por cuestiones técnicas se tiene que poner el dominio de ese proveedor. Entonces hay que ver nada más lo que uno está leyendo sobre la WAN en ese dominio sí son documentos oficiales de la universidad. Si no tengan cuidado no vayan a caer ahí en daños. Que luego hay gente mala leche. Por cierto este tipo de sitios de dominio son de los más atacados de los caters de las universidades a nivel mundial. Gobiernos y universidades son los más atacados. Ah, y bancos. Diagonal ALBA y si pueden diagonal web biomax 1.html llegan a el sitio web del curso. Ese veanlo luego en computadores. Aquí tenemos ah les puse aquí una frase que me parece una frase que puede ser interesante leerla. ¿Quieren que la leen en inglés o la leen en español? ¿Eh? ¿Es igual o no es igual? ¿Me sale mejor en español que en inglés? Pero dice una gran aventura la exploración del universo revelado por la ciencia es tiempo de salir otra vez. De ir otra vez. Estamos a punto de comenzar un viaje de hecho comenzamos en el mes ¿sólo en este? ¿Ciudad? Martes. Martes. Que nos llevará desde lo infinitésimo a lo infinito. Desde el amanecer del tiempo hasta el distante futuro. Exploraremos galaxias, soles inmundos. Todo el curso no es de astronomía y no somos astrofísicos, somos biólogos. No importa. Solfearemos olas de gravedad de espacio y tiempo. Encontraremos seres que viven en el fuego y en el hielo. Exploraremos planetas y estrellas que nunca mueren. Descubriremos átomos tan masivos como soles y universos tan pequeños como átomos. Creo que ya van saliendo de donde tome esto. Cosmos también es la historia de otros. Es la saga igual, la saga es la aventura. Es la aventura en la cual bandas de deambulantes, de cazadores que deambulaban y de colectores encontraron su camino hacia las estrellas. Una aventura con muchos héroes. ¿Quiénes son esos héroes? Para hacer este viaje necesitamos imaginación. Pero la imaginación sola no es suficiente porque la realidad de la naturaleza es mucho más maravillosa que cualquier cosa que podamos imaginar. esta aventura ha sido posible por generaciones de investigadores estrictamente adheridos a un conjunto de reglas por cierto esta palabra es importante un conjunto de reglas para probar las ideas por experimentación y observación. Construida sobre esas ideas que pasan pruebas se rechazan aquellas que fallan y seguimos la evidencia a donde nos lleve y además cuestionamos todo. Cosmos una odisea de tiempo en el tiempo y el espacio. ¿Quién escribió esta frase? ¿Quién la escribió fueron dos escritores? Andrán y Stephen Sotter. ¿Quién dijo quién lo habló? ¿Dónde podemos escucharlo? ¿De verdad? ¿De quién? De el astrofísico Neil de Grass Tyson que es el presentador de cosas es el doctor en astrofísica regresado a la Universidad de Harvard Neil de Grass Tyson ¿Quién es? Pero usted está estudiando ciencia de biología está estudiando ciencia eso es lo que van a hacer están iniciando una aventura que nos va a llevar a descubrir una maravillosa virtual y una herramienta muy importante muy necesaria son las matemáticas ya hablamos de la historia de matemáticas ya vimos este ¿ya vieron este video? ¿ya? ok si este es de dibujos animados esos no son dibujos animados esa imagen la tomé de uno de los cuadros de lo que grabamos de lo que me cansé de grabar de la parte y aquí está la imagen de lo que se viene en el pizarrón ¿sí? ¿sí? en esta Darwin iguales nada más que lo mencioné al final de manera muy breve estamos con el 1864 escribí leyes de la herencia de manera gráfica y de manera también de ecuaciones cerremos esto entonces no hay pierde y además lo que grabé yo en la clase pasada ya está en el canal de Alba Gerraúl ahí está la idea ¿ya lo vieron? ¿ya pudieron verlo? va a repasar recordar sus compañeros que no han venido a una clase ahí lo pueden consultar también ahorita estoy grabando la sesión de ahorita para que los chicos que no han podido llegar a veces ya me han comentado que algunos tienen problemas de horario algunos están arreglando cuestiones administrativas y otros se despegaron las cobijas a estas horas puede ser no prejuzgo y no no juzgo ni posjuzgo sé que hay responsabilidades que hay que cumplir y a veces es casi ser quien este facultades sobrehumanas insisto que parece que la universidad pues utiliza pensamiento mágico o científico para administrarse pero bueno ok eso fue la sesión 2 les dejamos como tarea o nos quedó como tarea ver este video ya alguien de ustedes lo encontró y lo postearon ahí en el grupo saludos colegas les comparto la peli que nos recomendó el prof el miércoles ¿ya la pudieron ver? ¿ya? ¿qué les pareció? ¿la habían visto antes? ¿tú ya la habías visto? ¿tú ya la habías visto? ¿qué les pareció? divertida divertida ¿qué más? pues hay muchas cosas de las matemáticas la explica muy bien a lo mejor muy simple pero de hecho es una película bueno es una película de Disney desde Donald es una película se nota en la película que es viejita ¿sí? cuando habla la música contemporánea la música de hoy en día algo es así y es la música de mis abuelitos la música de aquellas bandas de grandes orquestas pero eso no ha cambiado la música sigue siendo música más que hay música y hay otras cosas ¿sí? como me dice un amigo que es músico y compositor por cierto él compone música opulada él compone rock él compone rock él compone y interpreta rock para vivir hace covers pero no es lo que le gusta a él le gusta componer música electrónica y me dice no me habla de usted es doctor no doctor es que yo le digo a la gente que si tú supieras de música sabías que eso no es música respecto a ciertas cosas que se ven como música él lo dice él es más músico yo no y él lo dice así es creo y es muy bueno este bolero y amigo entonces aquí muestra la matemática en la música precisamente algo que hayan visto ahí que no supieran que no conocieran que no lo sabían algo que aprendieron con Donut y el narrador cuando yo lo vi este bueno cuando nos enseñó lo del carácter el número 5 eso yo lo vi ahí hace tiempo entonces eso sí se me dice muy revelador de que todo tuviera la geometría perfecta en la naturaleza pues ya hemos el perfecto entre comillas digamos incluso dentro de lo mismo que menciona el personaje que menciona en la película es un corto no es un largometraje es un corto en un drag sobre pitágoras y lo vimos en el otro video de ayer bueno ayer ya en la clase anterior el de el de el de la historia de uno Terry y John se dramatizan la frustración de pitágoras cuando encuentra entre otras cosas los problemas de pitágoras y John cuando él suponía que todo se podía expresar a partir de números como el uno si son si acá hay otro mamut lo voy a hacer más rápido aunque parece terratón más bien más que mamut este lo puedo representar con los dos romanos son como dos palitos o dos letras y o lo puedo representar con el número indio ya sabemos que son indios no son anarios el dos hay diferentes formas de representarlo entonces si hubiera uno más serían tres podríamos contar griegos y encontraríamos que sería n número de griegos y no hay griegos en cachitos más que después de las batallas y todos están enteros podemos hablar de números enteros también tenían la noción de cuando un entero una cosa entera tal vez solo a través de las batallas cuando encontraban griegos que no estaban enteros griegos que habían sido cortados y de ahí tomaron conocían el concepto de fracciones medio que sería el equivalente a si tomamos un pastel como ahora se han dado las computadoras o sea se llaman gráficas de pie más bien pastelito pie una gráfica de pie ahí está una gráfica de pie no de pie en inglés de pastelito ¿vale? este un medio sería esta región tendríamos tal vez un cuarto sería esta región entonces como vemos podemos seguir representando a la naturaleza de manera gráfica o pictórica o de manera alfanumérica ¿bien? y así como hacían sus cálculos los griegos y los romanos en su momento y pisaba a los pueblos contemporáneos y antecesores a los griegos y los romanos un problema surgió bueno aquí estamos usando país tal vez lo deemos también hacia país no lo sé y hubo algo que empezaron a encontrar bueno había una relación de hecho esto es una relación una razón o una proporción estas son razones proporciones esto es con sinónimos proporciones o fracciones también podemos llamar relaciones este uno significa que es este pedacito de dos completos que hay que hacen el entero o la unidad ¿bien? esta sería una proporción de uno a cuatro uno de cuatro totales o sería un cuarto como fracción o la relación del uno de este relacionado con todos los demás con los otros cuatro entonces nos damos cuenta y esto es razonable es una razón una proporción es algo razonable de hecho podemos poner el entero la unidad sería como un uno entre un uno es la unidad un algo de poder un éxico de hecho cuando partimos cuando cortamos un círculo por su mitad sale una línea recta un segmento que como se llama en geometría la línea la línea que corta por el centro a todo círculo se llama diámetro ese diámetro quizá yo lo que encuentro es que ese diámetro me divide al entero en dos mitades en dos partes iguales y de hecho cada parte igual podría convertir a su vez en un entero y luego se define fácil son formas cosas que puedo empezar a imaginar me encuentro que existe una relación entre esta fracción es este número bueno igual a lo que empezamos que es este número con las dos totales hay una relación del uno con el dos este le relaciona con el entero porque forma parte también me encuentro que el diámetro forma parte del círculo ¿cuál será la relación del diámetro con el círculo? ¿en el cual se encuentra? del pátano ¿cuál? los viejos empezaron entonces a tomar un morderito y ese morderito empezaron a ponerlo alrededor del círculo encontraron que si yo empiezo por acá terminar aquí se acaba este segmento luego sería por aquí y luego esta era una parte vamos a ponerlo así en romano esta era otra parte y esta era otra parte me quedó un pedacito que no es igual al diámetro a lo mejor este pedacito no importa yo puedo cortar tal vez el diámetro en cachitos iguales proporcionales y encontrar este segmento ya lo recuerdo serían tres tres tercios más un un octavo tal vez o sea una fracción más pequeña yo lo que veo es que el número de aquí el número solito va aumentando conforme el pedazo se va a hacer más chiquito quiere decir que mientras más grande sea el número grabado de la fracción más pequeño es el número que representa lo cual ya empieza a ser un poco sujo yo sé que dos es más grande que uno tres es más grande que dos cuatro es más grande que tres pero cuando lo tengo abajo de la raya lo que veo es que es al revés es como si me entró acá abajo entonces el mundo lo veo al revés así patas para arriba y entonces veo que es al revés entonces en esto va aumentando en esto va disminuyendo no puedo entender entonces ya sé aquí es un pedazo más chiquito quiere decir que es una fracción más pequeña santo remedio Pitágoras es feliz cuando intentan hacer eso cuando Pitágoras intenta hacer eso se da cuenta que esta fracción no es representable por medio de una fracción relación proporción o razón esta tres veces tres veces el diámetro más n donde n es el pedazo pongamos así para usar la misma palabra vemos que no es una razón esto es de donde surgen los números irracionales irracionales ¿a qué se refiere con irracional? ¿qué significa irracional? por un lado que no es representable por medio de una proporción fracción relación o razón eso es matemáticamente y por otro lado se queda como sinónimo de algo loco algo absurdo algo que no puede estar en la razón humana en el pensamiento humano ya es una locura y puede ver su guitarra se fue en la representación de Terrión y la representación me va a burlar ok bueno entonces eso ya lo vimos entonces en la historia de de uno del número uno como lo presentó en el video que vimos en la clase anterior y el cual no lo subí yo a mi canal de YouTube porque ¿para qué? si ya está además luego me lo bloquean todos ustedes lo plantean ya me pasó antes o no sé eso fue un absurdo estaba yo ando fue en un curso de física donde estábamos íbamos a ver acústica y para hablar de acústica se me ocurrió bueno hablemos acústica sonido música comencemos a ver la acústica como como un ejemplo de música y puse un fragmento de una canción de Queen entonces a partir de ahí explicamos todo y todo el mundo salió contento y estaba bailando con el encendedor acá nada más son los celulares mis tipos eran los encendedores ya grabé la clase y la subí a YouTube me llega un aniso de YouTube hay una queja de su video el titular del audio alguien es dueño de mi voz no era del pedacito no era ni la canción completa y alguien reclamó el titular de los dueños de reproducción de la música de Queen que es una empresa bueno el titular del dueño el titular el titular de los derechos de explotación de la música de Queen en Alemania porque valía de país a país